Gracias por ver el video. Contrarresta las enfermedades del corazón. Porque comer carne y embutidos está relacionado con la obesidad y el estreñimiento. Porque ningún ser sintiente quiere ver a su familia masacrada. Porque la cría de animales para alimento puede seguir causando gravísimas enfermedades. Porque nadie debería ganarse la vida matando. Porque solo un miserable golpea a un animal indefenso. Porque ningún animal merece morir. Por el placer de tu paladar. Porque no necesitamos ingerir colesterol extra. Nuestro hígado lo produce naturalmente. Porque para producir un kilo de carne se necesitan 30 veces mas agua que para un kilo de trigo. No deberías comer carne y autonombrarte ecologista. ¿Necesitas mas? ¿Necesitas mas? ¿Necesitas mas? Porque comer carne de cerdo no favorece tu actividad sexual. Al contrario, comer carne puede producir impotencia. Porque todos los seres con sistema nervioso sentimos dolor. Porque no importa como está cortada sigue siendo un cadáver. Porque decir que los productos probióticos refuerzan las defensas del organismo no es una verdad científica. Es mentira. Porque la proteína de origen animal. Es el principal causante de la descalcificación de tus huesos. Porque los nitratos que le dan a la carne ese antinatural color rosadito son cancerígenos. Porque la industria ganadera. Genera mas gases del efecto invernadero. Que todos los aviones, camiones. Los barcos. Tractores. Y los autos que hay en el mundo. Porque el comercio no es excusa para asesinar. Porque las alas no son para esto. Porque todos quieren ser libres. Porque comer pescado no te hace vegetariano. Porque por más lejos que estés del matadero sos cómplice. Porque los granos utilizados para alimentar a ellos. Podrían alimentar a ellos. Porque vos sabés que esto no es justo. Tal vez sea tiempo de hacerse vegetariano. 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 Gracias por ver el video.